Estamos con el Intendente Municipal de Chivilcoy, profesor Darío Esperanza, recorriendo la Feria del Libro, que ha sido un éxito. El tiempo realmente ha acompañado con tres días espectaculares. Los chicos se divierten, juegan, aprenden. Bueno, ante todo, muy buenos días. Sí, la verdad que muy contento. Primero, por el tiempo. La verdad que ha sido bárbaro, como vos bien decías. Segundo, por la cantidad de chicos que recorrieron. Año tras año, esta feria va tomando el impulso que realmente se merece. Y, bueno, gracias a todos los docentes que han trabajado muchísimo en traer a los chicos, que se interioricen por la cantidad de libros, a las empresas que han colaborado, a todo, a la Dirección de Cultura nuestra del municipio, y a todos los que participaron e hicieron posible esta feria, que es realmente maravillosa para nuestra ciudad. Así que, bueno, en el día de hoy estaremos cerrándola, pero la verdad que contentos, porque una cantidad enorme de jóvenes, chiquitos de jardín, de nivel primario, de nivel secundario, la visitaron y ese era el objetivo. Y la verdad que estamos súper contentos, no solo nosotros, sino todos los docentes con los cuales he hablado, con los cuales tenemos una relación bárbara. Así que, bueno, muy contentos. También los adultos han disfrutado, y adolescentes, ¿no?, de charlas muy interesantes. Muy importante, con escritores locales, que siempre hay que resaltarlo, que son muchísimos, que cada vez son más, y también con escritores que vienen a nivel nacional a dar su apoyo a la feria, que es muy importante también para nosotros. Así que, los chivicoyanos, estamos viviendo un momento muy lindo con todo lo que tiene que ver con la educación, y con todo lo que tiene que ver con la cultura. Tenemos un montón de teatros llenos de artistas locales. Se nos viene el aniversario de nuestra ciudad, lo cual va a ser muy austero también. Tenemos una sola presentación importante, no importante porque todas son importantes, pero una sola presentación de un artista que no es local. Y sí, muchísimos artistas locales. Abel Pinto va a ser el eje fundamental del aniversario, pero muchísimos artistas locales durante toda la semana, en los distintos géneros, van a estar en la plaza. Así que, bueno, contentos. El 21 de septiembre, en La Martija, hacemos un festival de rock, también con bandas locales y una banda a nivel nacional muy importante. Y la verdad que estamos muy, pero muy contentos. Esperemos que el tiempo nos acompañe como hasta hoy. Ojalá. Gracias, Darío. No, gracias a ustedes.